Ok, ya regresamos, regresamos, Newton. Yo me sequé las lágrimas ya porque me conmovieron. Todas me conmovieron, hoy hay lágrimas en el SB. Hoy hay lágrimas en el SB, esta casa se va a inundar. Bueno, pues allí estábamos haciendo la entrega de los obsequios que le mandaban a Laura, de parte del despreciado, ¿verdad? Ahora es preciado por Laura. Dale, ¿qué eres de la serenata? Bueno, pues si le vamos a presentar el otro obsequio del mismo, ¿verdad? Sí, del mismo. Del mismo, despreciado. Tenemos otro obsequio. Todito, todito, todito la fiesta es gracias al gentil patrocinio del despreciado. Ah, bueno, pues ahí estamos, me aclararon ahí, gracias. Y tenemos otro regalo. ¡Marayuto! Tenemos un regalito ahorita, sorpresa, para una madre. ¿Para una madre? Sí, para una madre. Sí, ese, el de las flores. Miguel, de los padres. Esperate, este es un regalo sorpresa. Este es para una madre luchadora. Newton, esperate, que es un regalo sorpresa. Es un regalo sorpresa para una madre luchadora y trabaja también. Trabajadora, ejemplar. Ejemplar. Trabajadora, ejemplar. Trabajadora, ejemplar. Bueno, podría ser para cada una de las madres que están presentes ahorita. Madre soltera. Ya me pusiste en qué pensar. Sí, es madre soltera. Bueno, ahí el despreciado mandó este regalo. Un regalo mandó el despreciado para esa madre soltera. Muchos regalos ha mandado. Muchos regalos. Sí. ¿Y el mío? Jajaja. 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 No, pero, Mazzini dice que a la próxima, el otro año, para que le manden un regalo se va a contagiar el gemelo parásito. No, se salen una panza así para que vean que está parásito. Los regalos le manden a uno. Jajaja. 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 Los parásitos. Jajaja. Entonces, ¿quién va a ser la madre? Yo ya quiero saber quién es la madre. Bueno, pues, este, no sé si me va a la hora de escuchar, es que no me va a la hora de escuchar. ¿Será que Miguel es la madre o está chineando? Jajaja. Bueno, pues, por ahí lo dijeron, hágale la entrega a la madre. Y su respectivo nombre es... Oigan, la canción bien bonita. ¿Dónde se va? El piano es violín. Por ahí tenemos una madre también, ¿verdad? Que está muy retirada. Y las madres que están presentes acá. Saluden ahí. ¿Ya están durmiendo ya? Durmiendo está recatada en espalas. Bueno, pues, este, vamos a dar el nombre de la madre del regalo sorpresa, ¿verdad? Que mandó el despreciado. Y el nombre es... ¡Tatatatam! ¡Tatatam! ¡Eres hombre! ¡Tatam! ¡Mamalore SB! ¡Me escucha, quizá! Kimbich produce, le va a hacer la entrega. El hijo, por supuesto. Esto es un momento emotivo de una madre, ¿verdad? Madre soltera, luchadora. Mamalore, felicidades por ser el Día de las Madres. Ahí está. Abrazo, Kimbich. Ahí está el peluche. Abrazo. Eso. ¡Aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Guau! ¡Qué bonito detalle! ¡Qué hermoso detalle! Las flores. Le encantan las flores a usted, ¿verdad, mamalore? Sí. Eso. ¿Se esperaba este regalo, mamalore? No. No, ¿verdad? Así que palabras de agradecimiento ahí. Quizás, soy muy ablantina, pero ahorita no las tengo. No tengo las palabras, pero sí, gracias primeramente a Dios, porque todavía hay personas buenas en el mundo y queremos decirle, usted no es despreciado, aquí lo queremos mucho. Exacto. Y si usted pues viniera aquí a El Salvador, lo recibiéramos con mucho cariño, con las puertas abiertas, San Quimilde es nuestra casa, pero aquí lo recibimos con la plaza abierta. Por este gesto tan hermoso, en verdad, me hace recordar algo. Muy bonito, muy bonito, muy bonito los gestos de nuestro. Mi esposo me ha sido estos regalos. Sí. Bueno, ahí, como yo se los decía, principalmente, ¿verdad, mamalore? Pues, es una madre soltera que ha luchado día a día con sus hijos y, bueno, las lágrimas son muy emotivas en este momento. Para Newton, para Newton, yo creo que Newton ha sido como la mamá, tanto como Kimbich y las pequeñas, ¿verdad, Newton? Así es. Ajá. Felicidades, mamalores, por ser día de las madres. Y gracias a las personas maravillosas que hacen de estos momentos un momento muy, muy hermoso. Y no hay palabras para agradecerles, la verdad, porque son muchas las palabras que tenemos para todos ustedes. Y si no es por ustedes, por todo el apoyo, esto no sería posible. Gracias, personitas hermosas. Gracias por hacer esto, pues, una maravilla para nuestras madres SB. Así que, bueno, ahí estamos con la sorpresa de mamalore SB. Así le decimos cariñosamente acá, ¿verdad? Mamalore SB. Kimbich, la mamá de Kimbich, producer, y la mamá de May. Y San, momentos emotivos. Él ha sido como mi hijo. Sí. Desde que vino, pues, a nuestro hogar, nosotros lo acogimos con mi esposo. Y forma parte de mi familia y lo amamos, lo amamos. Mi esposo lo amó mucho, como lo amo yo. Como mi hijo, como amo a mis otros hijos también. Doy gracias a Dios porque me regaló cinco bellos hijos, ¿verdad? Y eso es el tesoro más grande y el regalo más grande que Dios me ha dado. Ahora, pues, también tengo dos nietecitas hermosas que también las amo. Que son parte de mi vida y sin ellas, pues, no se quería también. Así que, aplauso, aplauso para mamalore. ¡Aplauso, aplauso! Ahí está. ¡Qué felicidad! Gracias, José. También, ciudadana, mi hijo, usted ha apoyado mucho a Isaac. Yo le agradezco mucho a ella, pues, y su esposo también, que él no está. Pero, pues, ellos han apoyado mucho a mi hijo también. Sí, la verdad. Les agradezco a ellos, por todo lo que han hecho por mí. Yo también quiero unas palabras, ese, vamos a agradecer acá a mi mami, porque yo la veo como una mamá a ella, ese. Y muchísimas gracias por todo ese apoyo incondicional que me ha brindado desde que la conocí. Bueno, la conocí a ella y, pues, a mi papá, lo puedo llamar así, aunque en paz descanse. Y, pues, por medio de Miguel, con Miguel nos conocimos y, pues, comenzamos a interactuar. Y luego comencé a venir acá y los conocí a ellos. Y, wow, sinceramente, ha sido como una bendición grande. Y gracias por ese apoyo. Y si no fuera por ellos, creo que no fuera lo que hoy soy, porque tengo mi título de bachillerato. Y, sinceramente, ese título va dedicado para ella, va dedicado para también el papá que en paz descanse. Y también para mis padres oficiales, lo podemos llamar así. Muchísimas gracias por todo y la quiero mucho, sinceramente, la quiero mucho. Así es, aplauso, ahí están. Un momento muy hermoso que tenemos desde nuestro canal de YouTube, El Salvador S.B., celebrando este día. Bueno, esta noche, ¿verdad? Porque se nos llegó la noche acá en El Salvador. Y este 10 de mayo, pues, es como un día muy especial para todos nosotros, ¿verdad? Chicos, chicas. Yo quiero dar una palabra también. Dale. Ella es tía mía, yo es su sobrino. No, y la quiero felicitar porque ella también es como una madre, más que todo, porque ha sido una madre luchadora con tantos hijos, como cinco bombas. Y ha seguido adelante con los hijos, pues. Y desde mi mamá me cuenta, desde chiquita han sido hermanas, amigas y todas, y siempre han andado juntas, porque a veces halaban el pelo y todo. Y porque yo lo pasaban todas llenas de pioces. Y mi mamá me di cuenta, iba a ser hermana cuando estaba en la masa una, y ella iba grabándola, y le dije a mi abuela, que no estaba bien agotada. Y así mismo soy yo con Kimbich. Somos primos, pero los queremos como hermanos. Desde chiquitos los hemos sabido llevar, y pues, gracias a Dios, él tenía una familia tan hermosa, y pues, ella como una madre, cualquier cosa, ahí está con nosotros, y la quiero felicitar a ella y a todas las madres que están aquí presentes. Quiero un aplauso para Dios y para cada uno de ustedes. Bueno, pues, muchísimas gracias al despreciado hasta allá en Nueva York, muchísimas gracias por... Ha impresionado, la verdad, a Laura y a mamá Lore, porque no se esperaba. Sinceramente, creo que a la mayoría, a la mayoría nos han contagiado, sinceramente. Muchísimas gracias por todo, le podría llamar así. El día, el primer día de las madres, lo puedo llamar así, este, aunque, bueno, no tengo palabras, pero ese día va a ser inolvidable. Inolvidable para todos nosotros y para todos los amigos que los van a ver, ¿verdad? Y recuerden, no solo para el 10 de mayo, es el día de las madres, no, que si todos los días, todos los días del año. Todos los días tienen el derecho de llevarles flores, llevarles este, ¿cómo se llama? Chocolate. ¿Cantar una canción? Cabal. Bueno, vamos a seguir con los regalos, porque vamos a finalizar este video. Vamos a seguir más, con más sorpresa, ¿verdad? Porque hay regalos por ahí. Así que, saludos chicos. Saludos a todas las madres del mundo. Bendiciones.